Bueno queridos amigos, estamos ya entrados en el mes de septiembre y se anuncian más lluvias para este mes, teóricamente hasta el 15 sería tiempo de verano y del 15 en adelante empezaría el invierno, pero octubre y noviembre son los peores meses de invierno. Las lluvias más inclementes, las tormentas más graves, eso es lo que nos espera y nos espera después de un tiempo en que el invierno ha causado estragos a todo lo largo del país, el invierno, señores el invierno no paró entre nosotros y ahora estamos a las portas del invierno de verdad, el de octubre y noviembre. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, las EPS, queridos amigos, denuncian escasez de medicamentos, denuncian la escasez de cerca de 700 medicamentos, Cindy, para que se enferme mejor en España que venir a enfermarse a Colombia, ¿no? Sí señor, imagínese. Bueno, ¿saben ustedes qué son los vapeadores? Sí, sí claro, esos cigarrillos que son como electrónicos, que precisamente uno de esos, doctor Fernando, se acuerda, fue el que le encontraron a la basquetbolista estadounidense en Rusia, pero que usaba el aceite de cannabis, era uno de esos vapeadores. A propósito, ¿no volvimos a saber nada de esa basquetbolista? No, no señor, no volvieron a mencionar el tema, ¿se acuerda que lo último era Estados Unidos gestionando un intercambio de un traficante de armas rusos que ellos tienen detenido en Estados Unidos? Y a cambio, pues lo mandarían a Rusia por la basquetbolista y por un marín que también está preso en Rusia y hasta ahí llegó, no supimos nada más, entiendo que sigue presa allá. Pues sigue presa y presa se quedará mucho tiempo porque nadie se volvió a acordar de ella. Sí, nueve años, nueve años es la condena. Qué horror, nueve años por un delito que no cometió, por una conducta, si quieren, torpe, insignificante, que no tenía ningún peligro para nadie, nueve años de prisión. Todo eso, una estrategia rusa para pedir el intercambio de prisioneros. ¿Se ha vuelto a saber algo de ese intercambio de prisioneros? No, no señor, lo que le comenté en principio era la propuesta de Estados Unidos, pero pues eso quedó allí y no se concretó y bueno, ella sigue, la basquetbolista sigue presa en Rusia. Y otros ciudadanos americanos también están prisioneros y Rusia los ofrece en canje y los Estados Unidos no se atreven a tomar esa decisión, tal vez por el temor de que le tomen de rehenes a otras personas más significativas. ¿Quién lo sabe? Pero uno entra por el camino de esas negociaciones y nunca sabe dónde va a parar. Bueno, le quiero decir que la guerra en Ucrania continúa y que ahora Ucrania dice que destruyó el cuartel general de los rusos en Saporilla. Dios mío, siguen jugando con algo peor que la candela, con la energía nuclear, Saporilla. A pesar de que ya está, doctor Fernando, desde la semana pasada la comisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica está allá, están haciendo como una auditoría a la planta, cuál es la situación, pero nada, los ataques siguen a los alrededores. Bueno, eso pone en riesgo, obviamente, la seguridad de la planta y pues de toda Ucrania, porque yo creo que algún reactor de esos explota ahí. De Ucrania y de Europa y del mundo. Es que esto es como siete veces Chernobyl. Siete veces Chernobyl, sí, señores. Y Chernobyl causó estragos terribles. Esto es siete veces Chernobyl. Cuidado por Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!